Tenemos ya un 97.3% de avance y bueno, ya llegaron prácticamente todos los equipos. Solo está por llegar, exclusivamente lo que son el material, el equipo contra incendio, que es los gabinetes que están por llegar en cualquier momento. Pero ya todo lo demás llegó, ya todo lo que son generadores, plantas, todo el sistema eléctrico, ya estamos en espera solamente de que pueda la comisión autorizar la conexión. En fin, ya estamos prácticamente listos en la parte interior. Y en la parte de Allende, comentaba yo que ahí ya, pues en la parte de las terracerías ya tenemos pavimento. En la parte de la plaza de Cobro ya también hay una parte importante que ya está colado con concreto hidráulico, la parte que corresponde a esa área. Ya se está, pues con un grado de avance muy importante lo que es propiamente la plaza de Cobro, las casetas, pues, y lo que estamos es, yo creo que en tiempo dentro del programa que nos planteamos como meta cuando llegamos a este encargo. Y poderla terminar, como lo hemos platicado más de una ocasión, pues dentro del primer semestre de este año. Nosotros lo que vamos a hacer es decir lo que encontramos y tendrá que la Contraloría y el área jurídica determinar qué es lo que procede. Un proceso que es largo, que ahí va, que incluso ya el Congreso se ha pronunciado sobre de ello. Nosotros, por supuesto, no tenemos ningún inconveniente sobre que se haga y se lleve hasta las últimas consecuencias. Habrá que esperar esos resultados. En este momento, pues, yo no lo tengo el dato, porque nosotros nos estamos ocupando es de que puedan ponerse en funcionamiento.